Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo en Día a Día estuvo como invitada Valeria Tres Palacios, ex participante del desafío 2023. En el programa se habló del equipo Tino, en donde el equipo azul le quiso cobrar una cantidad exagerada de dinero por el arriendo al equipo PIBE. Ellos comentan que fue muy exagerado de parte del equipo PIBE, ya que todos quieren llevarse su platica. También hablaron de Guajira, que ella se transforma durante las pruebas, ya que la compañera de Kevin tuvo un altercado con el equipo Tino, sobre todo con Darlin, durante una prueba en contacto. Y para los presentadores, la prueba de hoy, en donde se enfrentarán Kevin con Guajira y Darlin con Sensei, será una final adelantada, en donde todos comentan que Kevin con Guajira serán los ganadores. Ya que Guajira tiene tantas ganas de ganar este desafío, que esta es otra oportunidad para reivindicarse y así poder ganar, junto con Kevin. Y que este desafío 20 años se acaba este próximo viernes 27 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!